¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Alien vs Predator Para hacer la siguiente campaña Hicimos la de El Marine Y ahora toca el Predator Te ponía la del Alien en el otro Pues bueno, vamos a hacer el Predator primero porque creo que va antes Porque el orden da igual Así que vamos a hacer la nueva Normal ¿La intro es la misma? Sí, Wayland ha viendo la pirámide Señor, listos para empezar ¿Qué tiempo crees que tiene? ¿Diez mil? ¿Cien mil años? En teoría es el mismo lugar El soldado, el Predator y el Alien Están en el mismo sitio Pero no sé cómo se comunican sus campañas Porque con el... Porque el humano ha matado a un par de... Ha matado a un Predator y a un par de Aliens No sé cómo se junta la campaña No sé, solo jugará el Marine, ¿eh? O sea, no... Así que vamos a ver de qué va Es lo mismo, ¿no puedo saltarlo? Sí, sí, sí que puedo Es lo mismo Sí, que se abre y sale una cosa iluminada Mantén mayúscula izquierda Bueno, os digo que no se hará en un tutorial, ¿no? Porque yo no sé usar a este hombre Vale, son... Es el planeta Predator o algo así Eh, soy yo ¡Oh! ¡Qué épico! Soy yo ¡Oh! ¡Oh! Las pruebas van a comenzar Sangre joven Han de empezar a escanear la zona Homero de calzados Siempre se va a supermercado El calzado antes de pasar a la acción Bueno, estoy listo para comenzar Dirige a mirada hacia los guardianes de élite Para que los mire ¡Ah! ¡Ay! Ahí hay otro Vale, primero la cámara Y ahora Que comience la caza ¡Uh! Estas serpientes son nuestros enemigos más dignos No muestran miedo Ni mordimiento Ni misericordia Ratón 1 para hacer un ataque ligero Son la presa perfecta Con la que ponen a prueba tus habilidades Si se supone que soy un sangre joven En el... En el... Un momento En el... En el... Alien vs Predator 1 Un alien mata Dos Predators, ¿eh? O sea Están muy tochos Los alien en teoría Pero claro Luego en otros matan un montón No lo sé También Parece que fuertes son más lentos ¡Oh! ¡Uma! Razon 1 de ruido Lo tengo para bloquear ¡Oh! ¿Puedo bloquear? O sea, esto es... Esto es cuerpo... Esto es cuerpo a cuerpo ¡Oh! ¡Vale! O sea, esta vez En vez de ser a disparos Un ataque ligero Contrarrestará un ataque fuerte El enemigo No parece que me haga daño El... Puedes atacar El enemigo Es de lejos ¡Oh! ¡Espera! O sea, a ver Vale, pero no lo entiendo O sea Con fe... ¿Pero qué dices? ¿Pero qué? Lo he hecho es con garras Sangrejo ¡Ah! Pero vamos No lo entiendo O sea Lo marco ¿Y qué? Pero Vale, no lo entiendo O sea Las marco Pero ya está ¿También puedo marcar un sitio? ¿Cómo va eso? En vez de ser tu máscara Te muestra información vital Para tener éxito En tu caza Tu salud se muestra En la parte inferior Podrás recorrer tu salud Usando un cristal Siempre y cuando tengas uno disponible Puso el H para curar Vale ¡Oh! ¡Qué guay! En el inverso espelado También te inyectas eso Tu indicador de cristal de salud Está sobre la barra de salud Vale Sí, lo veo Puede llevar tres Bueno, como los Steams esos, ¿no? ¿Eh? ¿Qué he dicho? O sea En la parte superior ¿Qué es eso? Ah, vale ¡Oh! Cayón de plasma Usa uno para equipar El cayón de plasma Usa ratón tres Para disparar el cayón de plasma Sin apuntar Mantén ratón tres Para cargar el cayón de plasma Fijar tus objetivos Y fijar más daños ¡Oh! Vale, o sea Ya lo tengo equipado, ¿no? La energía de tu armadura Se indica en la parte inferior De izquierda Y el visor Esta sirve Se me necesita Alguna salma Y distancia Usa ratón tres Para disparar el cayón de plasma Sin apuntar Mantén pulsado ratón tres Para cargar el cayón Las estatuas Sus humanos Se agarran automáticamente Esta reina de combate Vale En una caza de verdad Tendrás que usar fuentes energéticas Para cargar tu cañón de plasma Y las minas Tus minas Tengo minas Vale, ahora vendrá un alien, ¿no? Ah, vale Me voy a ir a la izquierda Para cancelar Vale, disparo cargado Vale Vale, ahora viene el aliens Meta las serpientes Las llaman serpientes, ¿eh? No puedo Uy, no funciona el Uy, que leñe ¿Qué dices? No funciona el ¿Qué dices? ¿No puedo disparar? Ah, sí O sea, no me deja No me deja tener la interfaz abierta Y marcarlos ¿Sabes? Cuando lo tengo así No puedo Disparar Ah, vale Cuando lo Cuando lo Ah, vale Cuando lo cargo La marca Oh, qué guapo Tuyo es el honor Ja, ja, ja No, pero eso lo vamos a usar Contadas veces Porque Porque no tenemos Infinito de esto Oh, pero como Mola Bien Has demostrado San digno Extraedit Y has superado Nuestras pruebas Gracias, hombre Es más difícil De haberme superado Todavía Hemos decidido A enseñar a la usida En un grupo De sangre Jóvenes Es marcador De tus saltos Más que dan posibles puntos De salto ¿Cómo? Ah, eso Oh, vale Vale, vale Vale Oh, vale, vale Qué guay Vale Bien Continuar Continuar Eso hemos hecho El tutorial, tío De momento Ahora viene Lo bueno Con visión térmica Puedes ver a humanos O androide En tantas zonas oscuras Puse a F Para cambiar los modos de visión Oh Puse a 3 Para seleccionar el disco De batalla Vale, me tienen que dar Algunas armas, ¿no? Es eso que he puesto 1, 2, 3, 4 Vale Este parece el personaje Más completito, ¿no? El alien será más fácil No tiene tantas armas, ¿no? No sé Es que no No sé cómo va el alien 4 para seleccionar El lanza compuesta Madre mía Habrá que acostumbrarse A usar todas las armas Y todos los recursos Que te dan Porque No va a ser tan fácil Como ir por ahí Dando Cuchillazos Los cinturones Estrofíos De tus antepasados Se pueden encontrar En este planeta Recoge los todos Para tener recompensa Vale Es como los Se traduce Como los audios, ¿no? Nos fuera todo el mal Un huevo, tío Oh Marlow Esa es la nave de De los humanos Esto Pero, pero ¿Qué? ¿Por qué hablas? ¿Por qué hablas? Y se te traduce con insultos Es que no tiene ningún sentido Vale Esto es lo que vimos, ¿no? Sí Que la destruyes Y salen las cápsulas Con donde va el marine No, espera Aquí van los Predators No, en esas cápsulas Van los Predators No sé No me he enterado Ni siquiera sé quién eres Es un café Te llaman sangre joven Y acabas de Entrenar Pero en realidad Necesitas O sea Te envían a una misión Súper importante Un ejército Un ejército de Predators Sería imparable Porque siempre los envían De pocos en pocos Enviáis 500 Y ya está Tendré la bomba No tendría sentido, ¿no? La bomba final Porque no Si la activas Muere todo el mundo Vale Z para usar el zoom De tu masca Ahí está el nivel de zoom Usa lo para escanear Activa tu estudio de camuflaje Cero de humanos R para camuflarte Es infinito Hasta luego Quizá lo he gastado muy pronto Me camuflo pero por cuánto tiempo Me lo dice en algún lado Porque no será infinito O sea Me tendría que decir cuánto Tranquilo Recuerda tu entrenamiento Si pasa algo por aquí Será por encima de... Oh, vale Vale, hay una torreta Vale, a este juego... Vale, a este juego... Pulsa E para elegir el marine Que quieres distraer Mira todo lo que le doy Pulsa E o no Para elegir donde quieres que vaya El marine No, pero... No me he enterado O sea, a ver... No, a ver, sin marcar No, no marques Yo le doy a... Yo le doy a... A E distraer Me sale un punto Y yo le marco ahí No me he enterado No me he enterado De que va esto O sea, yo puedo marcar... ¿Dónde? ¿Dónde puedo? Vale, o sea... Vale, o sea, han venido Porque yo he gritado Pero aún así... Alguien está haciendo el gilipollas Sí, tío ¿Cómo lo sabes? Tranquilos No entiendo bien Vale, sí, va a venir Pero qué ¿Qué hago? ¿Lo mato por detrás? Es que no entiendo Debe de ser Debe de ser Voy a morir No me entero ¿Pero ahora no estoy invisible? Ah, no ¡Qué desastre! No No, a ver Quiero saltar Ahí no puedo saltar Ahí ¡Qué desastre! Oh, vale He restaurado mi energía Vale, ese es un juego de sigilo Es peor de sigilo Pero no puedo saltar infinitamente O sea, tarda bastante en Este se ha dejado Y murió con honor No podemos dejar que los humanos Curen nuestra tecnología Probablemente se descarga En el brazalete de tu hermano ¿Dónde está? Ah, vale, aquí Vale, ahí Ahí Qué triste La bomba Uy, wow Wow Un alien Solo uno He matado 15 antes Colega Ay Pero Me quiero quitar No Espérate Que eso va a petar No Quita Madre mía Qué desastre soy Oh Puedo agarrarlo Pero no No he visto Todavía no he visto Lo que hace eso Eh Eh Ay, vale No, no No se detectan en el visor Eh Vale Agarraré ese insta-kill Vale Agarraré ese insta-kill Pero Pero te pueden dar Mientras tanto Qué rollo, ¿no? Tío, la acción es muy larga Te pueden dar Mientras tanto Hola Me mola un poco Pero A ver Que mola Pero O sea Con los humanos Sigilo Con los Alien Combate Vale Aún así Hay cosas que no entiendo O que deberían ser De otro modo Pero bueno No pasa nada No puedo saltar ahí Jodío Yo quiero ir por los árboles Esto está hecho para allá Por los árboles Y por ahí no puedo ¿Cómo pasó? Aquí Entra en el recinto Ya Parece muy fácil Hola No, es que No, no me deja Hay saltos que no te deja hacerlo ¿Ves? Pero debería dejarme Este, ¿no? No parece un salto tan grande Si puedes saltar un montón ¿Me cuentas? Lo del salto se te va enseguida Le das un golpe Y se te va enseguida Hola Y llamo a la puerta Hola Cucu Quiero pasar No sé que estoy haciendo mal Es que ahí no me deja Se ve como una cruz Ahora, tío Desde abajo ¿Me han visto? ¿Qué? ¿What? No me cuentes historias, colega Si te pego un golpe por detrás Estás muertísimo Vale, ¿cómo anulo esto? ¿No puedo anularlo? Bueno Voy a practicar un poco Con... Porque si no ¿Qué dices? Tío, soy invisible No me cuentes historias Mira eso ¿A quién engañas? Oh, una cabeza Vale, no puedo tener la térmica puesta Vale, ahora él va a ir para allá, ¿no? Ahí como lo mato Debe de ser por aquí ¿Pero cómo? ¿Pero de qué me sirve distraerlo Si no puedo matarlo? Bajas múltiples Si hay alguien vivo Que lo diga No, ¿Ves? No, ¿Ves? Este Dios, pero como mola Es que no sé El sigilo es muy raro Sigilo es muy raro Muy raro No tengo sensación de que lo esté haciendo bien En ningún momento No lo estaré haciendo bien Pero... No sé Mejor es que es puramente sigilo Y tengo que pasar de todo el mundo ¿Para dónde? Dice ahí, pero ahí no hay nada Ah, muy bien Consigue la cabeza del encargado de seguridad humano Ok Ok ¿Por qué no me deja distraerle? Vale, tengo que estar un poco cerca Por allí Y va allí Impos... ¿Pero por qué? ¿Me explicas por qué, colega? No lo entiendo Uy, ¿me he muerto por la torreta? No sé Algo me... Algo me... Algo no me he enterado de este juego Primeras muertes confirmadas del día Las centinelas 4 y 5 están activas y completamente operativas Teniente Hemos perdido a Johnson Escuchad, Marines La valla vuelve a estar conectada Seguida alerta Aquí, cabronazo Puede que tengamos enemigos en el recinto ¿Vas o no vas? Tan así... No te puedo hacer un ataque si... No te puedo matar si... O sea, no me deja matarte sigilosamente No me deja matarle sigilosamente En cuanto estoy cerca me detecta No puedo hacer nada más que pegarle He perdido contacto con uno de los guardias del perímetro Id a comprobarlo No sé Algo me he perdido Porque... ¿De qué me sirve distraerlo? Porque es que no puedo hacerle un insta-kill La gracia de esto sería si podía hacerle insta-kill Pero no puedo Porque por mucho sigilo Es que si no puedo hacer un insta-kill No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo, no me convence Una de dos Vale, y si te mando ahí ¿Qué vas a hacer? O sea ¿Cómo te puedo matar ahora? ¿Puedo saltarte encima? A lo mejor es eso Si hago esto a ti ¿Te puedo saltar encima? No ¿Ves? No me deja Y yo voy O sea, no paso de esta gente Ah, vale, la cabeza Sí, digo yo que aquí la gracia es pasar de todo el mundo, ¿no? Es que eres de retina Es hacerte con la cabeza del guardia de seguridad con un golpe de gracia Acércate al guardia y pues a ver cuando se te indique Si lo matas de cualquier otra manera, fracala en tu misión Vale, ¿y cómo me alejo? O sea, ¿cómo me acerco? Con cuidado ¿Por qué me ha... ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? Es que no lo entiendo Me ven... Me ven porque sí De algo no me he enterado, ¿eh? Es de un cristalito de salud Ya de algo no me he enterado ¿Lo habéis oído, chicos? A ver, ahí Vale ¿Y ahora? Usa la cabeza para burlar el sistema de seguridad humano Vale, que como ya arrancó la cabeza el tío este Y si me acerco en sigilo ¿Tampoco te puedo hacer nada? Ahí está el cabrón ¿Salvo pegarte? Qué absurdo Vale Me largo Pues no voy a... La idea era no matar a muchos, ¿no? Esto es muy Doom En el Doom hacen lo mismo ¡Hasta luego! Venga, hombre, un saludo ¡Eh! La jungla es tu casa, logro es bloqueado Vale, vamos a... No sé cuánto llevo, voy a hacer un rato Seguro que los colonos llevan años tirando aquí su basura Ahí hay algo moviéndose Ya Tío, en las pelis te detectan menos T, o sea, al Predator lo detectan menos Y hacen insta-kills y esas cosas Aquí no Me dejaba interactuar con algo ¡Uh! El agua anula el... Movimiento más allá de 25 metros Estad tranquilos Ah, eso quería yo No, a ver, a ver Se lo puedo aislar Pero aún así ¿Me va a detectar? Supongo que la cosa será que tienen el trasto ese para detectarme Pero aún así Es que no sirve de nada Vas a morir Yo creo que tan fácil una columna no sale Pero bueno Vale, a ver ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Me ha visto por qué sí? Es que no sé cómo va la detección Es un mal sigilo Es un sigilo un poco mal hecho Enseguida te pillan Y es que no sirve de nada Porque... ¿Qué vas a hacer? ¿Matarles? No Puedes echarles de un lado para otro Y ser invisible Pero en cuanto te pillen O sea, en cuanto alguien te... ¿Ves? ¿Por qué me han pillado? ¿Por qué? No sé A lo mejor soy muy malo Pero no sé Es un sigilo mal hecho Me ha salido un este de muerte con sigilo Me acaba de salir un este de muerte con sigilo Yo lo he visto A ver, me voy a acercar por detrás Pero es que aún así Es que sé que me va a detectar ¿Por qué? Porque me va a detectar O sea, no puedo hacer otra cosa ¿Ves? O sea, en cuanto me acerque Me va a ver ¿Qué dices? No, 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 no La Sentry Si ya puedo saltar es encima ¿Ahora? ¿Qué hago? ¿Caigo y lo mato? Mira, me ha dejado Voy a morir por la torreta Pero cómo tardas tanto, colega En matarlo Hasta media hora Vale, sí que puedo hacer muertes con sigilo Pero aún así ¿Por qué me detectan? A lo mejor no tenía puesto el camuflaje A ver Vamos a llamar la atención de uno O sea, ahora se ve que tengo el camuflaje puesto Ahora lo tengo Ah, he quitado Ahora He quitado Se me ha quitado Un momento Cuando soy invisible Y activo esto ¿Se me quita el camuflaje invisible? No ¿Cuánto dura esto? ¿Cuánto dura? No, no me entero Vale Bien De acuerdo, ya voy O sea, estoy aquí Y hay un marine yendo No me ve Porque estoy invisible Si ahora voy a su espalda Vale, me ha visto porque he tocado el agua ¿No? Y este no me está viendo Te puedo mandar allá Vale Y si ahora me acerco y te mato Vale Vale, vale, vale O sea Todo este rato no era invisible O sea, vale Déjame saltar, tío Vale, a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo Uy Vale Si no toco el agua Vale, 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 vale Ojo, como mola Como te mira Con los ojos Bueno, no te voy a mirar Con otra cosa Vale Después de una muerte así Gilosa Vuelves a ser visible Vale, 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 vale Me estoy aclarando ahora mucho más ¿Qué coño es eso de ahí? No sé Pero una cosa es aquí Eso no es como ¿Crees que quedan más como ese por ahí? Espero que no Esto es duro por si acaso A ver Yo voy fuera Que no nos odia a muerte No Nos odian todos Mola Está bien eso De que antes llevabas un marine Y ahora Y vas a un predator No, pero no te ve O sea Ojo Aquí hay un cuerpo Sí Tú vas a tener Vale, vale A ver Ahí a lo mejor Sí Vale, hay una sentry Vale, ya está Eh, recargamos Ni siquiera he usado El, el, el El láser Uy Sí, sí Pues me voy a reír poco Tío Ah, en mitad de la minimación ¿Qué dices? ¿Todo esto? ¡No! Ay, Dios Vale Cuando pasemos Lo dejamos, eh Debe de ser Movimiento más allá De 25 metros Sí, sí Cabo, me reciben Necesito un informe Están tranquilos La sentinela colocada Y el perímetro Segundo ¡Por aquí! No, por aquí De camino Estamos intentando Restablecer la corriente Vale Tranquilos La cosa está en comprobar Constantemente Que eres invisible Vamos, mamonas ¿Qué ha sido eso? Tienes que comprobar Que eres constantemente invisible Debe de ser por aquí Fallas cuando no eres invisible Qué sigilo, madre mía El juego te insta a ser Constantemente invisible Vale ¿Qué coño es eso de ahí? No sé, tío Pero una cosa está clara Eso no es humano ¿Y es que quedan mal como ese por ahí? Espero que no No puedo subir No, tío Daís asco Sois humanos Vale Va Uh, ahí va Hay más, hay más Ahí está Me ha visto, ¿verdad? Asoma, asoma, asoma Qué bloqueo de mí Qué mierda es, tío ¿No me estás contando de bloqueo? Vale, queda uno Pero está para allá Ya da igual Vale ¡Jo, tío! Lo voy a dejar ya, ¿eh? Que ahí voy a mucho rato A ver, tenía que encontrar a mi... Buah, pero no he visto No he visto la calavera No he visto la calavera, tío Usado dos para equipar a la mina Pero si me voy a usar dos o tres Para colocar una mina Para hacer dos o dos o una segunda Para entrar a las minas Vale Lo dejamos justo aquí Ahora sí Oh, la bomba también es lo mismo En un juego es una explosión brutal Que revienta un montón de hectáreas Y aquí apenas ha hecho nada Me ha hecho a los humanos A que pagan por su violencia Vale, como hemos terminado el episodio Lo vamos a dejar justo aquí Vale, un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!